Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. He puesto un tuit y me he echado a correr. He puesto Susana ganadora y me he venido a grabar. ¡Uy, qué fantasía! Toda la gente que está en plan, ¡perdona! Pero en eso, bueno, la mayoría de ustedes, los que sí que ven mis vídeos, obviamente, pues saben cómo voy con el tema este de la ironía, pero los que no me siguen están flipando en colores. Ahí les he dejado hablando solo. Bueno, en fin, ¿cómo estáis? Sé que muchos están tristes, decepcionados y tal, pero no me gusta. Bueno, me encanta. Ay, yo lo siento. Hay gente que dice, mira que no quiero decirlo, pero te lo advertí. A mí sí que me encanta decirlo. Se lo dije. Las divisiones de votos se cargan a los de siempre. Porque al final, todo hay mi favorito, mi favorito, mientras los fandoms de otros que no son de su favorito se van uniendo, se van uniendo y suben su porcentaje. Por eso, mi teoría de que a día de hoy, el 31%, el ganador de esta edición es Luitingo, si hoy fuera la final. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque se han puesto a pelear entre ustedes en lugar de llegar a un consenso y decir, bueno, primero hay que quitarse a los enemigos de encima y que gane el mejor. Porque al final, lo de que Carmen haya sido la expulsada, a mí no me ha sorprendido nada. Yo ya lo veía venir, lo llevo diciendo tres o cuatro vídeos. Estas son las cosas de dividir. Bueno, Alex, pero ahora viene la parte positiva. Porque, bueno, cuando quede uno del team azul y uno del team naranja, todos los del team naranja votarán a la persona que quede. Estás muy equivocado. Porque eso mismo me dijeron en Supervivientes. ¿Y qué pasó al final? Que al final los radaristas, los arrafistas, estaban tan cabreados con los radaristas que no les echaron una mano a ganar. Al contrario, hicieron ganador a Bosco. Entonces, esto es lo que va a pasar y se lo voy avecinando. Carmen Alcaida ha salido. Hay un porcentaje, un 9%, un 9 y pico por ciento de la gente que ha votado que ya está dolida porque se ha ido Carmen y le va a ofrecer su apoyo a otra persona que puede ser Albert o puede ser Noemí o puede ser Laura. Cuando se vaya otro del team naranja, porque Michael, aunque ustedes no lo crean, sí que tiene apoyo, seguirá cabreando otro fandom. Digamos que ahora se queda fuera Albert. Pues ya las personas que querían que Albert y Carmen ganaran están descontentos por la división de votos y van a apoyar a otra persona. Pero es que al final todos los teams van a terminar peleados entre todos y al final o no votarán o irán esos votos para el Witingo. Y ya les digo que si ganara Michael, a mí no me importaría llegados a este punto porque prefiero que gane un mueble que Witingo. Lo siento, o sea, prefiero darle el premio a las plantas, prefiero donar, pues yo qué sé, bueno, para lo que se van a llevar de premio final. Cada vez que lo recuerdo que este premio empezó en 150.000 euros y todo el primer día. ¡Ay, Dios mío, que me he solucionado la vida! ¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin. Ya sabía yo que se iba a liar la monumental por lo de la cena de ayer y los comentarios de Naomi Carmen. ¿Se los dije en el vídeo de ayer o no se los dije? Lo que pasa es que ya yo no sabía que en esta ecuación se iba a intrometer con que sí, que también recibió comentarios Witingo, pero él se metió en una conversión que no iba con él. Bueno, Naomi, para que ustedes tengan un poquito de antecedentes, no puedo estar contando todo lo que vi en la cena de ayer, porque obviamente sería largo. Además, cuando yo me incorporé y al ver estaba llorando en la cama. Naomi le dijo a Carmen, ¿Sería capaz de irte a Acapulco de vacaciones con Laura y no te da miedo que se enfada la semana y te deje en la calle? Claro, obviamente esto ofendió a Laura porque dijo, yo no voy a dejar a nadie, ninguna visita en la calle. Pero también le molestó a Laura Bosso algo que dijo Carmen y es que Laura no la había puesto tan arriba en el top por una venganza. Bueno, Laura considera que le están dando protagonismo tanto a Carmen como a Naomi de cara a la final y lo considera injusto. Pero entonces, ¿qué es lo justo? Que ninguno tenga protagonismo, que ninguno tenga trama, que ninguno tenga vídeo. ¿Por qué no le dices a Luitingo que creen que le están dando un protagonismo al preguntarle cada 10 minutos si está enamorado de la Jessy hasta que no dijo que hoy que sí, no pararon? Entonces, protagonismo le están dando todos ajustos en su merecido tiempo. Otra cosa es lo que le puede parecer a Laura Bosso porque ella está dentro y ve que se han ganado la cena. Pero ese protagonismo se lo ha dado al público que es el que ha votado. Yo no voté. Pero bueno, a mí que es verdad que me había gustado más la actuación de los otros. No sé, sin contar a Luitingo. Pero me pareció bastante entretenida la actuación. Hubiera votado por el equipo de Laura Bosso, no por la Púbalu Girls. Al final, porque yo creo que sí que les pasó un poquito de factura ser uno menos porque habían como menos tramas en la canción. Pero bueno, en fin. ¿Qué quiero decir? Que no es darle protagonismo a Naomi y a Carmen. Es que se lo han ganado. Vamos, y creo yo que en este concurso no todo se tiene que dar masticado a todo el mundo por igual. Sino que todos se tienen que ganar su puesto y todos se tienen que ganar las recompensas y su protagonismo. Y Laura tiene mucho protagonismo. Es decir que Laura es un mueble. Mira, yo he visto a Laura generar más contenido acostada en la cama que a muchos de los que presumen de haber tenido la casa limpia todo el rato. y de que han cocinado y que han no sé qué y no sé cuánto. Estoy hablando de Gustavo. ¿Vale? No, porque como he dicho, lo de cocinar van a empezar y ya está hablando de Jessica. Ay, no, chicos. Ya tenemos rato para hablar de Jessica ahora. No se preocupen. Bueno, cuando subieron, Albert dijo, está esta que Trina hablando de Laura. Y Laura le pegó un tremendo grito si vas a hablar de mí, carajo. Y no sé qué. Albert se fue para el dormitorio y, bueno, fue Michael detrás a animarlo. A mí me pareció súper mal lo que le estaba diciendo Michael. Porque Michael le estaba diciendo, no, habla con Laura que ella te quiere un montón. Y Michael le estaba diciendo, Albert, yo no voy a consentir que me estén gritando porque le dé la gana, porque le dé la neura, que si quieren pelear, que se metan. Yo no me voy a meter y dice Michael, no, no es meterte. Pero sí que a lo mejor defiendas un poco a tu amiga. A ver, Michael, cariño mío, yo sé que te utilidades con el castellano, pero es que luego vino Lutingo y le dijo lo mismo. Eso sí es meterse. Que no se meta porque Albert tenía razón. Estoy hasta los cojones de que esta señora se lía a hostias con toda la casa. Luego se reconcilian ellas y el malo soy yo por haberme metido, pero tú me has defraudado, pero tú me has defraudado por haberte metido. Entonces que se solucionen ellas porque hoy están diciéndose de todo y mañana ella es mi hermana. ¿Tenía o no tenía razón Albert? Albert te hacía lo correcto porque conoce a Laura. Entonces sabe que Laura ahora está calentita, pero que mañana es capaz de razonar y hablar con las personas de la casa. Laura sabe sacarse las castañas del fuego. Lo que uno sabía es que Laura también estaba molestada porque Albert no se había metido. Pero es que no hay un problema. Es que cuando se ha metido, como antes que dijo Laura hasta que Trina recibe y cuando no se mete recibe. Pero es que más adelante en la noche Albert intentó calmar un poco las aguas y Laura le echó la bronca por meterse. Justo el consejo que le había dado Michael y justo le dio la razón al propio Albert que decía no me voy a meter porque sé que no les va a gustar que me meta y porque ya esto no va conmigo. Pues dicho y hecho recibió en el vestidor señora de las ubicaciones recibió en el vestidor un broncazo de la leche por meterse en algo que no iba con él. En fin, Laura me hizo gracia a mí Laura es que me encanta va y le dice a Carmen yo no dejo tirada a la gente que tengo de invitada en la casa ahora va y le dice que le da bombones como la prele soy muy fan voy a irme yo a Acapulco por total sigo a Carmen ya bueno Luitingo se mete y le dice que no se puede ser tan chula por la vida a Naomi y le digo yo que aquí si ustedes notan hay un corte porque Naomi se va bailoteando y ustedes no sé si notaron que en ese momento hay un corte no te preocupes que yo me vi el 24 horas para ustedes no, no, no me importa no me importa terminar de grabar vídeo e irme a ver el 24 horas para traerles chismas pero lo que no puedo yo es con la sobreprotección de determinadas actitudes que no se deberían de consentir pero ellos tapan y tapan hasta que su niño de valores se le va la boquita en pleno directo bueno Naomi se estaba yendo y de pronto dijo Luitingo escúchame que aquí no te lo voy a decir haciendo alusión de que están en la casa y que están siendo grabados pero fuera yo te voy a decir cuatro cosas a ti no sé pero así en ese tono dice mira las cosas que me hace decir mira como hace que me pongan esa frase de mira las cosas que me hace decir son muy similares a yo no soy así es que sacas lo peor de mí ese tipo de frases son muy red flags yo lo siento lo han censurado en ese momento pusieron como una camarita lenta con el ruido de pero quitaron el sonidito el vídeo como yo lo pillé rulando por twitter lo pienso compartir vamos hasta lo pongo pegado a mi DNI lo juro entonces no estoy yo solo el que vio eso quiero decir ustedes se pueden meter en twitter y ver lo que pasó anoche porque lo estábamos minutando muchas personas en twitter no es una invención y es algo que fue real y está ahí y hay más personas que han comentado lo mismo que yo a la vez es imposible que nos pusiéramos de acuerdo todos lo escuchamos no sé si alguien lo habrá capturado puede que esté en tiktok tal porque la bronca estaba siendo bastante heavy hasta el punto de que la hora estaba ya en el sofá al ver llorando dentro michael consolando Naomi que se quería ir al dormitorio lutingo gritándole de esas cosas mientras Naomi se iba bailoteando entonces quiero decir es un hecho no es una especulación de yo creo que dijo esto el programa lo ha decidido censurar pues no se preocupen que yo como estoy hasta los cojones de la censura y de las mentiras y de las manipulaciones que se rían de mí en la cara como espectador pues yo cuento todo lo que veo en el 24 horas pero sin tapujos ni afecte a quien afecte así de claro pero anoche el que salió perdiendo tal porque es que luego lutingo intentó arreglar esa frase se sentó con laura y le dijo bueno es que yo me he criado en un hogar lleno de amor pero sabes que pasa que luego a veces mi padre discute con mi madre y como mi padre tiene peores formas que mi madre pierde la razón y le dice Laura vos exacto el que pierde la razón el que pierde los modos pierde al final la razón por las maneras y él estaba diciendo que esto no es una cuestión de hombre y mujer que me lo ha dicho mi madre a mí que al final simplemente es que como uno se pone de peores formas termina perdiendo ya estaba justificando a que viene todo este embrollo de explicar que si hombre que si mujer que si las frases que si las formas que si no se que ahora yo he perdido la razón por como me he puesto a que vino toda esta explicación si no dijo eso de fuera te voy a decir cuatro cositas el niño de categoría el niño de los buenos modales el niño y todavía quería el padre subir no si todavía ya después de mandar la Jessica ya después todavía le mandamos al padre le mandamos ya la guitarra le mandamos la bandurria y le grabamos un disco con el sello discográfico de virgin no te jode o sea es que al final ya es que solo le falta decir que le den el maletín y yo quiero que le den el maletín al lutingo lo digo en serio quiero que gane el lutingo para que la próxima vez que en los reality me hagan un poquito más de caso que yo voy a risa y fiesta todo el rato pero cuando se trata de hacer estrategia hay que ponerse serio gente y si gana un lutingo bien merecido lo tiene la gente que lo ha defendido que para mí la gente que lo defiende es gente que piensa como él y tiene sus mismos ideales porque al final yo no voy a votar como ganadora o ganador a una persona con la que no tengo nada en común yo nombré yo vamos voté para que ganara Miriam Saavedra me partí aquí el culo para que ganara esa señora porque que mis votos no repercuten quiero decir pero los vídeos hacía campaña a favor de Miriam Saavedra porque está igual de desquiciada de la cabeza que yo tenemos algo en común yo no puedo defender a todo lo contrario que yo soy porque al final no creo empatía es como si me hubiera puesto que gane Manuel Cortés supervivientes o sea en qué cabeza hubiera cabido que yo me pusiera así o por ejemplo este año que yo dijera que ganara pues yo que sé un Gustavo Alex te ha dado un flux claro Susana porque porque es la fantasía de la imitación que hace 40.000 directos hablando de temas de Zeus que incluso oye estaban hablando del tema de la amiga de Zeus de Carmen pero no Carmen la de GH sino Carmen la amiga la defensora de Zeus de por qué se habían distanciado y tal y habló ella cada vez que le iba a hablar hacía y ella claro claro es lo que yo te estoy diciendo es que al final ella tiene el placer ahora de poder conocerme les juro que esto es literal que lo he subido a Instagram y ella empezó ella ahora tiene el placer de poder conocerme entiendes amor y él claro y es lo que yo les estoy diciendo como lo voy a defender a Susana si al final a mí esta chica me rellena medio vídeo y sin estar concursando bueno la expulsada fue Carmen y tenía razón el amarillo es el color de la mala suerte aunque se ha ido por una sola décima yo ya sé que el ron ron este del guión que tiene el programa yo ya lo tuve claro yo siempre vamos a ver yo sé que programa veo ¿sabe? y sé que esta gente muchas veces rula por los vídeos de nuestros compañeros míos tal rula por los vídeos y van sacando y ya gracias porque me lo han confirmado entonces ya se se van moviendo un poco no por lo que diga yo que hay más canales comentando gran hermano y en TikTok mucho más quiero decir que al final a los creadores de contenido nos bichean de vez en cuando y saben cuando nos percatamos de una trampa y saben cuando nos percatamos de tal pero yo de verdad no he entendido el juego tan sucio que están haciendo hasta que dijeron que efectivamente Alex Canilla optaba a entrar del domingo al miércoles es decir quedarse el domingo lunes martes y se va el miércoles a convivir con sus compañeros como jefe de campaña de Laura Bozzo Alex que es que te molesta que entrara a Alex Canilla al contrario yo estaba pidiendo que optara la repesca entonces que es lo que te pasa porque no pudimos estas son otras de las formas que tiene el gran hermano de decirte que tienen un guion y tienen algunas cosas preparadas sin decírtelo bueno Alex Canilla aprovechamos esto nos lo quitamos de encima nos quitamos a Gustavo también que está haciendo un lastre está haciendo un verdadero lastre por eso todo el mundo dice que lo que pasó entre Gustavo y Alex no fue tan grave como se cree porque como encima no enseñaron imágenes para que nosotros no pudiéramos decir que era una chorrada o que era muy fuerte bueno pues yo sigo pensando que fue una chorrada porque tanto Gustavo como Alex no se mirarían a la cara si se hubieran jodido la vida eso se lo digo yo porque a ver las cosas como son entonces claro a mi me deja sin poder botar a Alex Canilla para la repesca ya tu tienes metido en cuenta de que se te va a romper la trama que tienes dentro y necesitas meter a gente no puedes sacar a Alex Canilla y proponerlo para la repesca porque entra el primero punto número uno tampoco te puedes permitir a Alex Canilla dentro de la casa porque sabes que perfectamente va a salir nominado y salga con quien salga nominado la persona que salga con el nominado se va para afuera y ya no te van a quedar repescas ni lo de la vida extra porque al final hubo dos repescas y las dos pagando ¿vale? quiero decir aquí se repescaron a una serie de personas porque lo decidimos nosotros y otras dos han sido dos vidas extras no fue una entonces claro no les convenía una Les Canilla porque estaba moviendo mucho apoyo porque estaba moviendo muchos votos porque a pesar de que en Argentina por lo visto me han estado contando pues que el público está muy dividido con él aquí en España caló y gustó pues ¿qué pasa? que al final lo que ha pasado es que ahora sí que lo dejan volver y se puede quedar a dormir cuatro días y no tienen miedo absolutamente de que haga nada de que pierda el control de que pueda comprometer el programa no tienen miedo de absolutamente nada y más ahora que el ambiente está caldeado como está caldeado los concursantes están desestabilizados porque ya son muchos días ya están cerca los nervios están ya los nervios porque está la final muy cerca y de pronto sí puede entrar a la escanilla pero no lo podemos repescar cuando en otras ediciones a los concursantes expulsados disciplinariamente los hemos podido no solo repescar sino ya les digo yo a ustedes que los hemos podido vamos a ser ganador si nos daba la gana raro de cojones pero bueno el domingo se va otra persona que es la menos apoyada con lo cual su jefe de campaña también se vendrá para abajo ¿Quién y alas? pues Michael o Albert creo yo creo bueno el miércoles 20 miércoles 20 será la semifinal y el 21 la final lo que nos han explicado es cuando será el debate final porque saben que luego es la final yo supongo que será ese mismo domingo pero creo que el domingo si no me equivoco es 24 no te van a poner un debate de gran hermano el 24 bueno pues lo pondrán lunes martes o miércoles o algo así ¿vale? ya les iré avisando en los vídeos obviamente suscripción campanita y tal señoras y señores eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo estás llegado aquí por este vídeo compártelo para que llegue a más gente pero sobre todo es el favor de cuidarte para ver mi siguiente vídeo chao apárate que ay apárate chao 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 Mm-mm.